Hola Patricio, buenas tardes. Efectivamente es una situación compleja. Recordemos que la temporada, como lo mencionamos, debería ser temporada de prevención de incendios, pero bueno, la temporada de incendios forestales se adelantó un mes este verano. Recordemos que comenzó ya estando en primavera y en noviembre, para ser más exacto, un mes antes de lo estipulado y esto genera obviamente que hubiese una mayor difusión preventiva, pero parece ser que no llegó muy bien el mensaje, Patricio, porque hasta la fecha llevamos 587 incendios forestales en la región de la Araucanía. Esto significa un 22% más en comparación al año pasado donde a esta fecha llevábamos 483 incendios forestales y si nos vamos al promedio, al promedio histórico, en cuanto a la cantidad de incendios forestales, estamos hablando de un 59% más del promedio de los últimos 15 años. En superficie, lo que se ha siniestrado, estamos hablando de 20.459 hectáreas que han sido arrasadas por la llama. Es algo recurrente en donde el 99.7% de las veces es responsabilidad del ser humano, ya sea de manera intencional o accidental, porque dejamos algunas cosas que puedan generar un incendio forestal en algún punto de nuestra región de la Araucanía. De hecho, hay varias aristas penales en estos momentos por la intencionalidad que han tenido algunos incendios, Patricio. La fiscalía ya ha solicitado 140 informes a CONAF, han sido 30 ya entregados donde ya se descubrió el origen del incendio propiamente tal, pero estamos hablando de números que preocupan, porque la responsabilidad del hombre es clave en este tipo de incendio y que ya se está hablando de a lo menos 140 informes para dar con el paradero a las personas que generaron los incendios, es bastante preocupante. Carlos, pero pesquisar efectivamente desde el punto de vista judicial, ¿quién puede ser el responsable de un incendio? Es una cuestión tremendamente compleja, de hecho los condenados por estos hechos son prácticamente cero, digamos. Sí, es algo muy complejo el poder descifrar quién fue, la única forma es que hayan cámaras, porque claramente, o que hayan testigos, pero saber exactamente quién fue está complejo, es bastante complejo, es una labor bastante ardua, pero lo que se hacen las brigadas de la CONAF es entregar un informe donde se da a conocer el punto exacto donde comenzó el incendio y cuáles fueron los elementos para realizar este incendio, es la labor que cumple CONAF en ese aspecto. Sí, hay declaraciones del director regional de la CONAF, Carlos, ¿no? Sí, ya ha sido una costumbre, a diario se está entregando un balance respecto a los incendios. Mira, de hecho acá tengo la nómina, hay varios incendios que están controlados pero bajo observación y hay uno que está en combate, que es en Cuyinco 2, esto es 12 kilómetros al sureste de Victoria, que es un incendio que está en combate, pero si bien hay incendios que están en combate, no representan mayores emergencias, en qué sentido en que puedan haber viviendas que se vean afectadas. ¿Te parece que escuchemos al director de la CONAF, Julio Figueroa, quien hoy día realizó un nuevo balance de esta temporada de incendios forestales que estamos viviendo? La situación de incendios forestales a esta hora en la región de Araucanía, podemos informar que el día de ayer se registraron 10 incendios forestales en distintas comunas, de los cuales 6 se encuentran controlados, 3 incendios extinguidos y 1 se mantiene en combate a esta hora de la mañana. En la comuna de Victoria, el incendio Cuyinco 2, con una superficie de 80 hectáreas al momento, donde se desplazaron durante la mañana dos brigadas de la Corporación Nacional Forestal y un personal técnico por apoyo de las gestiones de faenas de control. En los incendios más relevantes que tuvimos el día de ayer, el incendio San Luis en la comuna de Los Sauces, con una superficie de 93,5 hectáreas, que está controlado, el incendio El Manzano en la comuna de Angol, con 37 hectáreas. También tuvimos un incendio en la comuna de Vilcún, donde participaron 3 compañías de bomberos de Temuco, Vilcún y Lautaro, más personal técnico y ligadas de la Corporación Nacional Forestal. Hacemos un llamado a la comunidad, porque todos estos incendios se están generando durante la tarde, con las fuertes olas de calor que tenemos en la Araucanía, se están registrando posterior a las 4 o 5 de la tarde y tomar todas las precauciones y prevenir que ocurran estos incendios en la región. El fuego, sabemos cuando se inicia un incendio, pero no sabemos dónde pueden terminar. Es así la gran cantidad de incendios forestales que tenemos hoy día en la Araucanía, por eso hay un llamado a la prevención y a cuidarnos entre todos y a proteger nuestra región de Araucanía entre todos. Esta es una tarea de todos, la prevención de incendios forestales. Si bien, Patricio, se espera que de aquí al fin de semana bajen un poco las temperaturas, no tengamos lo que hemos tenido ayer, hoy día, temperaturas que bordean los 30 grados, se espera que la próxima semana nuevamente vuelvan las temperaturas sobre 30 grados. Recordemos y hablemos de este factor 30-30-30. Sobre 30 grados de temperatura, 30 o menos porcentaje de humedad y vientos sobre los 30 kilómetros por hora que son claves a la hora de un incendio forestal. Es labor de todos nosotros prevenir esta situación porque ya lo hemos visto con algunos incendios que han terminado con viviendas afectadas y vecinos y vecinas que han perdido todo a raíz de estas situaciones. 1-3-0, 1-3-2, 1-3-3, 1-3-4, los números a los que pueden llamar las personas si es que ve indicios de un incendio forestal para apagarlo lo más rápido posible y evitar que se sigan quemando hectáreas acá en nuestra región de la Araucanía. Oye, Carlos, en agosto de este año el Presidente de la República se reunió con no solo el Presidente de la República, Sebastián Piñera, la Ministra de Agricultura, el Director Ejecutivo de CONAF, conocido nuestro Rodrigo Munita, el Director Nacional de ONEM y Ricardo Toro, en fin, varias autoridades se reunieron con expertos internacionales a través de Zoom, seguramente de manera telemática, expertos internacionales en incendios forestales, estaba por ejemplo Mar Castelnou, inspector jefe del Grupo de Actuación Forestal de Bomberos de Cataluña, otro que combatió incendios en California, en fin. El resultado de eso se aprecia, por ejemplo, en el combate de los incendios, en la prevención de los incendios forestales, estas reuniones que se obtienen al más alto nivel, está el Presidente de la República. En rigor, ¿qué efecto directo en el combate de incendios y en la prevención de estos siniestros tienen reuniones como esta? Bueno, en cuanto a la labor de contrarrestar un incendio, sí se nota, porque afortunadamente, salvo algunas emergencias que se han extendido por varios días, la mayoría de los siniestros se han logrado controlar rápidamente y que queden en observación. ¿Qué es lo que pasó? O lo que pasa, si uno ve los números, claramente la labor preventiva no funcionó, porque ya superamos con creces lo que se vivió en el mismo periodo del año pasado. Entendiendo que este año hay un poco más de libertad en comparación al verano pasado, que recuerda que lo pasamos prácticamente completo en cuarentena. Entonces, es bastante complejo eso. Viendo lo que sucedió en el hemisferio norte durante el verano y los incendios que se registraron, era previsible que pasara algo similar en nuestro hemisferio durante el periodo estival, a raíz de que se esperaban altas temperaturas y que fuese un verano bastante seco, también sumando en que tuvimos pocas lluvias durante el invierno. Pero, lamentablemente, la labor preventiva hay ahí, sin ánimo de defender, sin ánimo de defender, Patricio, la labor que puedan cumplir las autoridades, también hay harta responsabilidad de nosotros, porque ya sabemos, ¿no es algo nuevo el tipo de los incendios forestales? No, sí, sí estamos de acuerdo, pero mira, a diferencia de todos los años anteriores, cuando hablamos de intencionalidad en los incendios, de que hay personas involucradas y con la intención de generar estos siniestros, no podemos olvidar que la situación regional, no solo nuestra, sino que también de parte de la región del Bío Bío, este año es particularmente distinta respecto de años anteriores, porque tenemos estado de excepción constitucional y tenemos a militares vigilando, entonces, fundamentalmente, sectores, caminos rurales, ¿no? Entonces, uno pudiera pensar también que, a propósito de lo que conversábamos ayer, ¿cómo vinculamos, entonces, estas dos cosas? Uno pudiera pensar que, dada la vigilancia militar, la tendencia en cuanto a la cantidad de incendios debiera disminuir, ¿no? Sí, uno pensaría eso. Claro, lamentablemente no es lo que ha sucedido. Ha existido un aumento, pero insisto, son varios factores. Obviamente, la labor preventiva, en cuanto a los recursos, tampoco es que sea muy grande, es bastante escasa en comparación con otras iniciativas que hay. Y también está el otro factor de la gente, de los seres humanos, que tenemos que cuidar más, el medio ambiente, eso es la labor de todos. Importante recordar, Patricio, y lo hemos hecho en otros despachos de esta misma temática en este periodo de verano, la gente evitar botar colillas de cigarro en los parques nacionales, o en los bosques, en la calle también, o en carretera, porque puede ir prendida, no sé, a lo mejor no se apagó bien y se genera un incendio. Las botellas, los vidrios también. Entonces, son varios factores que tenemos que tener cuidado. Lamentablemente, sucede todos los años los incendios forestales y este año ha aumentado considerablemente respecto a otros periodos, incluso al periodo, al promedio de los últimos 15 años. Entonces, el llamado ahora es a la gente a tomar conciencia de eso y a prevenir, y si lo ve, avisar inmediatamente para que puedan llegar oportunamente las brigadas y bomberos también. Bueno, Carlos, con este llamado, entonces, con este llamado de atención, vamos a decir, en términos del cuidado que tenemos que tener para evitar el inicio y luego la propagación de los incendios forestales, cerramos este contacto contigo, Carlos. Agradecerle a Carlos Morales, que estuvo en la cámara, y nos reencontramos, como siempre, mañana, jueves, cuando llega la tarde, Carlos Ignacio. Que tengas buena tarde, muchachos. Nos vemos, Gustavo Patricio, que estés muy bien.